Un curso de milagros libro de ejercicios lección 303 hoy nace en mí el Cristo Santo vamos a recordar el párrafo 3 del tema que es el segundo advenimiento el segundo advenimiento marca el fin de las enseñanzas del Espíritu Santo allanando hacia el camino para el juicio final en el que el aprendizaje termina con un último resumen que se extenderá más allá de sí mismo hasta llegar a Dios en el segundo advenimiento todas las mentes se ponen en manos de Cristo para hacerle restituidas al Espíritu en el nombre de la verdadera creación y de la voluntad de Dios fin de párrafo 3 bueno ya sabemos que el segundo advenimiento es la corrección de los errores que creíamos eran pecados y de esa manera termina la locura del ego y se abre paso la cordura en nuestra mente sana de nuestra mente santa entonces ya allí no hay más aprendizaje porque el aprendizaje es más bien recordar quiénes somos y en ese recordatorio va incluido el hecho de que nosotros somos fractales es decir y somos pequeñitos fragmentos de la totalidad y contenemos eso es bien interesante en cada fragmento está contenida la totalidad también nosotros estamos en la totalidad y la totalidad está en nosotros por lo tanto cuando nosotros nos reunimos todos los seres vivientes en la mente crística esa mente regresa conscientemente no es que regresa en el sentido de que nos hemos ido de algún lado sino nos tomamos conciencia de que estamos en la totalidad de que no no nos hemos separado y nunca estuvimos separados así que bienvenido hoy vamos a leer esta lección dice la 303 hoy nace en mí el cristo santo velad conmigo ángeles velad conmigo hoy que todos los santos pensamientos de dios me rodeen y permanezcan muy quedos a mi lado mientras nace el hijo del cielo me detengo aquí un momentico los pensamientos de dios somos cada uno de nosotros no somos un cuerpo somos un pensamiento de dios y continúa que se acallen todos los sonidos terrenales y que todos los panoramas que estoy acostumbrado a ver que a cristo se accederá en su hogar y que no oiga otra cosa que los sonidos que entiende y vea únicamente los panoramas que reflejan el amor de su padre que cristo deje de ser un extraño aquí pues él renace en mí hoy le doy la bienvenida a tu hijo padre él ha venido a salvarme del malvado ser que fabriqué tu hijo es el ser que tú me has dado él es lo que yo soy en verdad él es el hijo que tú amas por sobre todas las cosas él es mi ser tal como tú me creaste no es cristo quien puede ser crucificado a salvo en tus brazos déjame recibir a tu hijo bueno una aclaratoria para mí aquí se habla en lenguaje metafórico en el sentido de que dios no es un ser que tenga brazos y piernas pero cuando se dice a salvo en tus brazos es como a salvo en esa mente de dios en la mente una estamos a salvo porque allí todo es paz y felicidad y todos somos iguales así que hoy vamos a darle la bienvenida al cristo santo que somos cada uno y para eso es el trabajo diario y continuo de sanar nuestra mente para que podamos sentir el cristo que somos y pasamos a nuestras prácticas yo te invito hoy a que revisemos el punto 2 el párrafo 2 idea 7 porque dice no es cristo quien puede ser crucificado y como estamos limpiando la mente vamos a limpiar la mente de la crucifixión imagínate que tu maestro interno te va a dar fortaleza te va a dar sabiduría para que tú puedas ver una cruz y una persona que está ahí crucificada pero sin clavos simplemente está amarrada a una cruz y tú te acercas y ves su rostro y mira que persona ves allí y terminó la actuación esa persona se baja de la cruz y tú vas a oír como ese ser te dice que tú lo mantienes o la mantienes crucificado crucificada a través de qué puede ser a través de las críticas de los juicios condenatorios o también puedes crucificar a un ser a través de la culpa haciéndole sentir culpa por que cree que te hizo algo entonces detecta que hay ahí y mira un grupo de personas que tienes en un círculo a quienes tu ego quiere crucificar es decir poner tu culpa en ellos tus errores en ellos y eso son los mecanismos del ego para crear el dolor la soledad las enfermedades míralas y estate dispuesto a liberarlos y a entregar todo lo que tú ves en ellos en el espacio de la entrega y bendícelos desde ahora y agradeceles porque son tus salvadores te van a ahorrar millones de años de dolor y así pasamos al proceso de deshacer comenzamos concentrándonos en nuestra respiración enfócate en el punto donde en tu nariz el aire entra y el aire sale donde están el inicio de los orificios nasales y el inicio del tabique nasal siente cuando el aire entra y sale y nos tomamos cinco respiraciones y ahora comenzamos a relajar el cuerpo con una palabra que hayas escogido puede ser relájate suéltate libérate afloja la repites una y otra vez a medida que va pasando por las zonas corporales comenzamos así podemos ir a nuestra mente y tomamos conciencia de nuestro maestro interior del guía para la sanación le pedimos que nos acompañe y nos proteja en este encuentro con nuestra verdaderamente comenzamos por limpiar la mente del ego focaliza un punto de luz en tu mente y envías todos los pensamientos automáticos que aparezcan hacia esa zona para que esos pensamientos que emergen de las tinieblas los podamos llevar a la luz y convertirlos en pensamientos divinos si no ves el punto de luz no importa imagínate a tu maestro interior y tú entregale todos esos pensamientos los observamos sin identificarnos con ellos nos tomamos un minuto un minuto Y ahora Le pedimos a nuestro maestro interior Ir a nuestra mente santa A nuestra mente sana Entramos en un nivel de paz, de calma, de tranquilidad Profunda Nuestra mente se aquieta cada vez más Y estamos en calma total Nuestra mente está tranquila Y serena En estado de reposo Y La oscuridad comienza a disiparse Y podemos ver luz en nuestra mente Pedimos a nuestro maestro interno Nos permita ver la chispa Es como la luz de una vela Esa chispa es lo que queda de los grandes rayos Sin embargo, en ella están contenidos Esa poderosa luz Esos poderosos rayos Y allí Vamos a depositar una ofrenda del perdón hoy Pedimos Ver a nuestro salvador A nuestro sanador Es una persona Que tiene que ver Con alguna situación pendiente por resolver La vemos Observamos La situación pendiente Y decimos Esto lo pedí Con mi mente separada Yo me perdono Por haberte pedido Que actuaras así Era solo un juego Del cual Olvidamos reírnos Reconozco Que eres un ser de luz A quien amo Y quien me ama Yo te libero De esta promesa Que hicimos De encontrarnos Y actuar De esta manera Yo te entrego A mi maestro interior Para que podamos sanar Toda esta situación Y que la voluntad divina Este presente Aquí Y junto con ese ser Invocamos A nuestro maestro interno Y entregamos Esa situación Con las Respectivas Actuaciones Lo que tú pediste Ver en el otro Es una parte tuya Y lo que tú pediste Ver en ti Entregar Eso Tanto en nombre del otro Como en nombre tuyo Gracias por ver el video Y lo que tú pediste A mi maestro A mi maestro Y lo que tú pediste A mi maestro A mi maestro Y en este momento también entregamos lo correspondiente a la lección de hoy. ¿Cuáles fueron esas experiencias? Y pedimos sanación en nuestra mente. Gracias. Invitamos a esa persona que hoy es nuestro salvador, nuestro sanador. Y con él regresamos a la luz. Somos dos chispas de luz que se integran en un solo rayo. Y en esa luz también trae toda la humanidad. Y en la humanidad a todos los seres que sufren, que están enfermos. Y pedimos que esa mente colectiva sane. Sentimos esos grandes rayos con su luz iluminándonos, sanando nuestra mente. Recuerda que el mundo es una extensión de tu mente. Al sanarla, sanas el mundo. Y sentimos esa sanación. Ese amor pide sentir el amor que todo lo cura. El amor que borra nuestro pasado. El amor que nos devuelve nuestro derecho a ser la extensión de la divinidad. Y pedimos a ser dignas y dignos de oír la voz que habla por Dios. Y pedimos a nuestro maestro interno que nos proteja y que solo podamos oír esa voz de nuestro guía. Guardo silencio y te dejo en sus manos. 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 interior le pedimos que nos permita ver a nuestro ser, sentirlo y de tener una experiencia con el Cristo en ti. Mira los ángeles a tu alrededor y en el centro ves tu pureza, tu inocencia. Pídele a tu maestro interior que te conceda ese regalo y guardo silencio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.